Bueno pues, hola amigos, aquí estamos en otro video de Yogoso, obviamente mío Y bueno, hoy les he venido a decir cambios en el canal Ya que han visto muchos de mi inactividad y a muchos no les ha gustado Posiblemente voy a estar más ausente en este año, pero bueno Unos cambios en el canal, los cuales serían ayudar a otra gente ¿A qué te refieres con esto? Por ejemplo, alguien empieza un canal muy muy bueno Pero hay gente que no aprecia lo que hace Digamos que yo voy a su canal, le digo si es que es spam Y pues dice que no es spam Y yo me propongo ayudarlo y eso Cambio número 2, nuevas series o cancelaciones de series Bueno, primeramente les diré de mi esquina videño que ya me lo quité, pero bueno A ver, cancelaciones de series Cancelaciones de series voy a cancelar la de Golf Recon, la serie Survival y Crash la voy a seguir teniendo en cuenta Tres Lastimosamente estaré un poquito ausente estos últimos días Pero no se preocupen, seguiré subiendo videos Si es que, pues bueno, tengo tiempo Número 4 Por razones familiares También no he subido videos Posiblemente haga una nueva serie Como por ejemplo De juegos de Play 1 Recomendaciones, etc. Vayan a mis listas de reproducción Si es que quieren ver más cosas Como Este Series Si Número 5 ¿Puedo hacer estas cosas? Esas 4 o 5 cosas Ayudar a la gente No me gusta que la gente Primeramente Me esté molestando No me gusta que la gente tenga un buen canal Pero sin suscriptores Y que no lo apoyan Y no me gusta ver A todos tristes ¿Si? Y si tu un niño Niño rata que está viendo este video Que me insultó en un video viejo mío Te pido que te vayas a insultar a otro canal ¿Si? Bueno Actualmente Hoy Bueno Ayer o antier Cumplimos 90 suscriptores Muchas gracias amigos Ustedes son todo el apoyo Esas 90 personas Un gran saludo a todas esas personas Pronto haremos un mini evento igual Eso les quería decir Pronto haremos un mini evento En un servidor de LBSG O Hypixel Bueno pues Hypixel No se va a poder mucho Ya que pues Actualmente No hay números Para Hypixel Y pues No se va a poder mucho Pero pues que me encuentre Me encuentro Bueno amigos Con esto terminamos todo Espero que les haya gustado el video Espero que lo compartan Ya que somos 90 personitas Y quiero que sea más Más minis Yobos Y bueno esto ha sido todo Espero que sea de su agrado Esto Si te molesto el video Pues no me No me importa que Dislike Maldito Retrasado Es broma Pero bueno Si tu eres uno de esos Si tu eres uno de esos Que odia mi canal Te pido que te vayas A tu casa A llorar Si Bueno Esto ha sido todo Adiós 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 Adiós